Muy buenas tardes, bienvenidos a Conectando en Red, un ciclo de charlas para vivir lo ordinario como extraordinario. Estamos el día de hoy, martes, muy entusiasmados de tener con nosotros a Claudia Castellanos con el tema competencias del futuro, posibilidades y riesgos en el mundo digital. Educando en Red es una asociación civil que busca fomentar el entorno favorable para el sano crecimiento de la niñez y de la juventud en México. Y a través de Conectando en Red queremos llevarles charlas para vivir lo ordinario como extraordinario. El tema de la ciudadanía digital es un tema muy importante que a todos nos lleva el interés. Déjenme les presento a Claudia Castellanos. Claudia Castellanos es pedagoga por la Universidad Panamericana, es pensadora disruptiva, apasionada por la cultura digital y la educación maker. Es asesora en proyectos de innovación escolar, integrando tecnología educativa, competencias de futuro, proyectos maker, juegos, contenidos team y pensamiento creativo. Es socia y diseñadora de experiencias de aprendizaje de robótica maker en BAU-ED Tech. Su llamado hoy es a conocer y sensibilizarse sobre el impacto, los retos y las oportunidades de las tecnologías en el ambiente educativo, teniendo siempre a las personas como el centro. Ha sido profesora universitaria, editora didáctica, coautora de libros de texto, promotora de cultura ciudadana. Ha diseñado modelos escolares, es empresaria cultural, tallerista, activista social y conferencista. Además es una feliz esposa y mamá de dos jóvenes. Vamos a darle la bienvenida a Claudia en la tarde de hoy. Bienvenida, Claudia. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación, Ale. Gracias Educando en Red y sobre todo gracias a toda la audiencia que nos está escuchando esta tarde. Pues estamos aquí con un tema muy interesante. Primero que nada, bueno, platícanos un poco para centrarnos en el tema, ¿qué es la cultura digital? Ah, pues, pues muy bien. Es una pregunta fundamental porque generalmente se habla mucho de las TIC, ¿no? De como que un área muy particular dentro de todo lo que es el mundo digital que efectivamente tiene que ver con la información. Pero el mundo digital es muchísimo más amplio. O sea, implica la integración de todas las tecnologías y ya finalmente su conexión, digamos, en red, ¿no? Lo que le dé ese como toque. Y si estamos hablando de la gente que está conectada en red, estamos hablando, pues, aproximadamente 6.400 millones de personas. O sea, si estamos viendo el mundo, la totalidad global, pensar en esa cantidad de gente que está conectada y que tiene una relación con la tecnología. O sea, evidentemente nos hace cuestionarnos, pues, la conexión más allá, el entorno más amplio, que es el de la cultura tecnológica. Y en ese sentido podemos hacer aquí todo un tour por cómo ha sido esta evolución de las tecnologías o cómo es actualmente y cómo impacta todos los ámbitos de nuestra vida. Entonces, este campo, digamos, de la información, de la parte digital propiamente dicho, que tiene que ver con estas tecnologías de información y comunicación, de aprendizaje, de empoderamiento, de participación. Pero además las tecnologías están impactando la biología, ¿no? El campo bio. Estamos viendo desarrollos tecnológicos en los que la tecnología se combina con la genética. Y, pues, tenemos, pues, desde, o sea, comida que está diseñada en laboratorios hasta ya propiamente intervenciones, pues, en nuestra naturaleza, ¿no? Eso nos conecta con otro tema apasionante que es el del transhumanismo y de cómo se está planteando la inserción, digamos, de la tecnología para aumentarnos la vida o para prevenir ciertas enfermedades. O también en el campo, pues, insisto, de la alimentación, interviniendo plantas y animales, ¿no? Toda la parte genómica. Pero también hay otro, es la parte info, la parte bio, y ahora viene la parte cogno, ¿no? Que es todas estas interacciones con las neurociencias y cómo ya hay esta interfase cerebro-computadora que hacen que seamos medio cybooks, ¿no? Y que hace que se piense, hay un proyecto de Elon Musk, que no sé qué decir, ya no he oído, el de Neuralink, ¿no? De ver cómo finalmente aprovechando las neurociencias se hacen interfaces para conectarnos con las computadoras y todo esto, yo sé que suena muchísimo a ciencia ficción, Ale, pero de verdad que estamos en ese entorno. Y ya para terminar, otros dos ámbitos. Digamos, el de la intervención tecnológica en la materia, con todos los desarrollos de nanotecnologías o de impresiones 3D y cómo se va modificando toda esta parte. Y hasta el campo espacial. Hemos visto cómo se han reactivado programas espaciales, cómo hay proyectos de viajes propiamente pagados para salir de la Tierra, ¿no? Para entrar a la atmósfera terrestre y ver todo desde arriba o visitas a las estaciones internacionales. O sea, si vemos todo esto como el marco de la cultura digital, pero el marco, digamos, tecnológico, donde la cultura digital implica esas conexiones y estamos hablando ya de internet a las cosas, o de todos los desarrollos de robótica, la automatización que viene y conectamos con nuestra vida, pues estamos rodeados, en pocas palabras, ¿no? Claro, claro. No nos podemos desconectar. No podemos. Es una realidad. Y creo que ese tema va a que hay esta inquietud de, bueno, ahora también con la pandemia, que si están más conectados o no menos conectados los niños, que es con el tiempo en pantallas. Platícanos qué debemos de tomar en cuenta para la formación de nuestros hijos o de los alumnos. Pues bueno, a ver, finalmente al hablar todo este mundo digital y también haciendo una salvedad, que es bien importante, que es la de las brechas digitales. Así como hablamos de 6.400 millones conectados, el resto no tiene el acceso y ahí hay una serie de brechas que hay que considerar. Porque finalmente como sociedad también implica que estemos pendientes de quienes no tienen estas posibilidades, ¿no? Y esa brecha digital de no conexión, de no acceso, que también ha afectado en distintas maneras a todos, tiene que ver con otra brecha que, por ejemplo, es la del idioma. Y ahorita ya regresa a tu pregunta, ¿no? Donde vemos que fundamentalmente el más del 80% de los contenidos valiosos que están en la red están en inglés, ¿no? Y otra brecha que es importante es la del entendimiento propiamente del mundo digital, ¿no? Yo le llamo la brecha al algoritmo, ¿no? Tienes que saber qué hay ahí atrás, cómo se maneja, cómo nos impacta, para poder ahora sí, la pregunta que me está haciendo, ¿no? ¿Cómo impactan los aprendizajes? ¿Cómo esta transición finalmente al mundo digital o no nos ha enriquecido o no como sociedad? Entonces, bueno, para los aprendizajes, yo como papás, o sea, lo primero que me plantearía es, serían preguntas fundamentales, ¿no? Es decir, ¿hacia dónde va la sociedad? O sea, si me están diciendo que está conectada, ¿qué implica estar conectado? O sea, ¿qué conocimientos tendrían que tener mis hijos para aprovechar toda la riqueza o no que puede haber, ¿no? Y por otro lado, me preguntaría, ¿qué implica estar conectado para bien? También, ¿qué implica en cuanto a riesgos, por ejemplo, también sabemos que hay riesgos, ¿no? Que es un mundo, finalmente, la entrada al mundo digital, a la infósfera, digamos, ese mundo de la información, que además es tan abundante, tan impresionantemente, no sé, apabullante, que hasta se habla de infoxicación, ¿no? Que un chorro de información que nos llega permanentemente, que se está produciendo y que nos cuestionamos, pues, cómo consumir, ¿no? Entonces, regreso, o sea, me tengo que plantear como papá, ok, mi hijo va a entrar o está entrando, ya entró, a vivir una segunda dimensión de su vida. Tenemos nuestra vida, digamos, ordinaria, real, analógica, pero también somos ciudadanos digitales. Entonces, comprender de qué manera tiene que ser nuestra participación en ese mundo digital implica qué conocimientos tengo que tener, qué habilidades, qué valores tengo que también cuidar, ¿no? Como familia, como comunidad, como sociedad, frente a, pues, esta realidad que, insisto, es sumamente extensa, ¿no? Se generan contenidos permanentemente. Entonces, ya estaríamos hablando del terreno de qué son las competencias digitales, que, bueno, que es un tema que como padres y como educadores tenemos que estar considerando permanentemente. Ahora, este mundo de las competencias digitales, pues, hay muchos marcos que nos pueden dar luces, ¿no? Pistas. Por ejemplo, los marcos más típicos o de los que partió como muchas posibilidades que se ofrecen a los sistemas educativos para que se desarrollen estas competencias tecnológicas o habilidades tecnológicas en los programas y planes de estudios, en realidad tendrían que interesarnos a nosotros como papás, pues, para la vida de nuestros hijos, ¿no? La, digamos, una de las fundamentales que es la del Joint Research Center, perdón, este, en marco de la Comisión Europea, y es como la que la más conocida, pues, se ha planteado desde cinco grandes áreas, ¿no? La primera es, pues, una alfabetización digital básica. Entonces, pues, obviamente, sus hijos tienen que conocer cómo conectarse al mundo digital, cómo utilizar los dispositivos básicos, qué implica propiamente poderse comunicar, compartir, utilizar los dispositivos, ¿no? Pero es como un nivel mínimo, es como aprender a leer. Es una alfabetización básica. Pero después vamos subiendo por niveles, ¿no? ¿Qué tanto provecho o cómo se comunica la gente y cómo colabora, ¿no? Es un segundo nivel. Porque podemos estar frente a dos posturas aquí. Somos consumidores de todo lo que nos llega o, con ya sentido crítico, empezamos a hacer curación de contenidos, empezamos a saber qué sí, qué no, pues, dándole propiamente sentido, pues, para nuestro desarrollo personal y para comunicarlo a los demás. Pero hay un nivel todavía superior, que es el de ser creadores, ¿no? Es decir, no solamente consumo lo que me llega, sino que yo lo produzco y lo comparto, ¿no? Y esto ya es como parte ya del desarrollo y donde se nota que hay una evolución en mi capacidad para utilizar todas las herramientas y todas las posibilidades que me da la tecnología. Y la última es que sé solucionar problemas con tecnología, donde me salté a la quinta, porque, pues, tengo que ser capaz de enfrentar precisamente con soluciones cualquier reto que se me presente. Y la cuarta, que me la salté a propósito, es porque es muy importante, es la de seguridad. Las competencias de seguridad son fundamentales. Justo porque convivimos toda la humanidad, o seis mil o cuatro mil quinientos millones de personas en red, tenemos que entender, pues, cómo precisamente tener como esas alarmas, o esas alertas de prevención frente a posibles problemas que se puedan presentar, ¿no? Y ese es como el marco genérico. Hoy se presenta un marco mucho más completo, o sea, que es del DQ Institute, que es como inteligencia digital, ¿no? Y es un marco que implica como tres grandes ámbitos, que es ciudadanía digital, que es creatividad digital, y que es competitividad digital, digamos, ¿no? Y donde se suman otras condiciones, como por ejemplo unas cuestiones súper interesantes como derechos digitales, o como empatía digital, o sea, como que ya se empiezan a sumar también todas estas cuestiones socioemocionales que son tan importantes, y que antes no, como que no estaban en el panorama, ¿no? Y hay más marcos, ¿no? Te puedo hablar de competencias de futuro, por ejemplo, del Institute for the Future, que es interesantísimo, que en una igual de sus proyecciones hasta te dice que tienes que aprender a relacionarte con los robots, ¿no? Y ya, son temas que podemos platicar por horas, pero mejor hagamos esto más diálogo. No, claro, súper interesante, súper interesante esto que dices de las competencias digitales para nosotros tener en cuenta. Hablando, aquí tengo varias cosas que te quiero mencionar, pero bueno, la parte que decías del maker, de la parte de la creatividad, como que nos quedamos mucho en un concepto nada más de consumir, y nosotros también como adultos, ahí estamos y caemos. Y creo que al menos el documental Social Dilema que ahí estuvimos nosotros analizando y platicando, la verdad, muy padre, esa parte a mucha gente le abrió los ojos. Esa parte de que si hay algoritmos y el cómo nada más a ti te está llegando la información de lo que tú buscas o lo que saben que quieres escuchar, esa parte, platícanos un poquito de los algoritmos y de la parte que estuvimos platicando del documental. Sí, pero de repente me fui porque creo que vi un dato raro, hace que tú dije 6.400 millones, no son 4.500 millones de usuarios, ¿eh? Este, me hiciste como que de repente de pensar que vi ese dato muy grande y luego lo rectifiqué, lo vuelvo a decir, o sea, de usuarios son unos 4.500 millones. De Social Dilema es, a ver, es un documental muy interesante porque sacó a la luz algo que ya se venía planteando desde hace tiempo y que muchas veces como que lo interesante es ver la reacción de la gente, ¿no? Como que de pronto te dan un juguetazo de agua fría y te das cuenta de que ya atrás hay algo extraño, te remueven el momento, pero como que lo dejas pasar, ¿no? Ese documental es para verlo, de verdad, se los recomiendo dos o tres veces, para acabar de tener como la riqueza y comprender más a fondo el problema. O sea, porque te lo dicen, te espantas y yo le he preguntado a varias amigas, ¿no? Le dije, oye, ¿viste el documental? Sí, ¿qué te pareció? Uy, no, qué miedo. ¿Cómo el algoritmo detrás está manipulándote? Y ahorita analizamos como, digo, oye, ¿y te diste de baja de alguna red social? Y no, la respuesta siempre es negativa. No, o sea, generalmente la gente lo sigue usando y la verdad es que es una reacción normal. O sea, todos tenemos como ese mecanismo de defensa, es decir, yo estoy por encima de cualquier aviso y a mí no me va a pasar porque yo ya soy súper consciente, ¿no? Y el problema precisamente que es lo que trata de decirte el documental es de que, aunque parezca que somos conscientes, en realidad es tan sutil el manejo de la información y lo que se te presenta en la pantalla, que realmente tú lo sigues utilizando pensando que tienes el control y lo que viene dado, pues no está en tus manos, ¿no? Entonces vamos a hablar de varios elementos. En el documental, uno de los protagonistas, uno de los entrevistados, que es Jaron Lanier, que es el que se conoce del padre de la realidad virtual, que es ese gordito encantador con así muy hippie, es bien interesante, les recomiendo que lo busquen en la red, vean pues toda la explicación que da, porque él es propiamente de los creadores, o sea, ha acompañado la vida de internet desde hace muchísimos años y ha hecho, es inventor y, bueno, o sea, pero él sabe muy bien y explica muy bien cómo lo que hay detrás de todo esto son como dos principios, ¿no? Uno es el de engancharte y el otro es el de persuadir. Y te explica perfecto cómo en un libro, que se los quiero recomendar muchísimo, yo después de leer este libro me di de baja de Facebook, al menos dejé una red, ¿no? Y he sido como muy renuente. Ajá, el de engancharte para deletar tus redes sociales, media accounts, ahora mismo, ¿no? Entonces, esos 10 argumentos te va explicando justo cómo hacerlo. Yo sé que Instagram depende de Facebook, por ejemplo, ¿no? Entonces, son muchas cosas que uno dice, lo hago o no lo hago, me desconecto o no me desconecto. Pero cuando te explica, entonces, cómo te enganchan, te persuaden, cómo detrás de esto hay siempre una fan publicitario, realmente lo que maneja. O sea, ¿por qué te sale gratis cualquier servicio de los que sueles asumir en internet? No, no, gratis. Se dice que el costo son tus datos, pero muchas veces ni siquiera el costo son tus datos. O sea, en realidad estás en un juego en el que, y esto lo explica otro de los entrevistados, en el documental que es, que es Tristan Harris, este del señor de Xcugul, lo que están, por lo que están peleando es por tu atención. Porque todo el tiempo que tú logras estar conectado, lo que están haciendo es venderte publicidad. Entonces, aquí el juego que hacen para mantenerte conectado, o sea, es, te tienen perfectamente estudiado. Todo tu perfil, toda tu huella digital, toda tu identidad digital, cualquier caminito que tú hayas trazado con tus likes, porque aquí los likes a ellos les dan información. El tiempo que estás le da información, los likes le dan información. Y si nos queremos ir mucho más lejos, y cuando quieras profundizamos en este tema, el tiempo o a dónde estás mirando en la cámara, o en dónde fijaste y te concentraste en tu Kindle. Es decir, las cámaras que están conectadas también dan información visual. ¿Dónde se te dilata la pupila? ¿Dónde centraste la información? ¿En qué palabra te detuviste? Son datos. Parece ciencia ficción, les juro que no es. O sea, pero muchísima, toda esta información cruzada, lo que hace es que les permite determinar un perfil. Y con ese perfil, logran presentarte en pantalla. Es condicionamiento básico, esquineriano, literal. O sea, ¿qué es lo que te genera dopamina? O ¿qué es lo que te mueve las emociones más básicas? Y ve este razonamiento. Ya cuando la gente empieza a ver esto, dices, ok, tenemos tres opciones. ¿Qué te da miedo? Es una emoción básica. ¿Qué te genera ira? Otra emoción básica. ¿Qué te da felicidad, ¿no? Entonces, ¿cómo logro en cierta forma con tus clics controlar tus emociones básicas? Si no me dieron, ¿cuánta gente depende de que le den like? Y eso genera que si no tiene esas respuestas, las está buscando, y se asoma, y busca, y ve, y regresa. ¿Qué sí te genera que te den un like? Dopamina. Pero sabemos que en los procesos adictivos, pues entre más dopamina, más, o sea, más, digamos, subiendo al umbral, más buscas. Entonces, cosas que te generan miedo, ¿qué hacen? Que quieres seguir buscando información que te genere cierto, o sea, ¿en qué puede derivar esto? ¿Cuánta gente cree en las teorías de la conspiración, por ejemplo? Porque lo que está generando es como, sí, y esto, no, y mejor la derivo más. Y te tienen enganchado, y te ven, y en YouTube te llega otro comentario, y si estás en Twitter, te van enganchando, ¿no? La otra, ira. O sea, ¿por qué hay tanta hostilidad en algunas redes sociales? Porque la gente está enojada. ¿Y qué haces? ¿Qué es lo que quieres hacer cuando estás enojado? Reaccionas. Y reaccionas, y buscas, y contraargumentas, ¿no? También te enganchan. O la dopamina. Eso sí, o sea, eso no falla, ¿no? Te gusta, like, te estudiaron, te presentan. Y todo está generado para mantener la atención, porque entre más tiempo tú estés conectado, más anuncios te pueden colocar, o te pueden vender el propio servicio. O sea, es curioso, ¿no? Primero es gratuito. Pero si quieres más, pues ya pagas. ¿Por qué? Para liberarte de la publicidad, tienes que hacer el pago. Entonces, deja de ser gratuito. Por lo tanto, lo gratuito no era el servicio. Lo gratuito era que estés enganchado y que estés recibiendo la información. Claro. Esto es lo que hay detrás. Y esta parte a mí se me hizo muy interesante también, la parte, como dices tú, de lo socioemocional. O sea, que es algo que hoy sabemos que somos parte de la ciudad, de la era digital. Que es algo en lo que cada vez va a ir avanzando y hay más cosas de tecnología. No estamos peleados con la tecnología, pero la parte de formar el criterio, de nosotros mismos, con nuestro ejemplo, hacer esos tiempos y espacios para donde sí y donde no, con los hijos, en la casa, en comunicación con los demás. Como dices tú, a veces llega la gente y nadie se ve a los ojos. Entonces, a mí se me hizo muy valioso el mensaje del documental de decir, es que tenemos que hacer algo para regular esos datos que tanto quieren de nosotros. El que haya una forma en que no estén jugando con la psicología y las emociones de la persona. Es que tienes toda la razón. A ver, este es un súper ejemplo, lo que acabas de poner. A ver, este llamar tu atención es, fíjate cómo funciona. Están muchas familias, están en la mesa comiendo, pero todos tienen encima de la mesa el celular. El diseño que hay detrás, precisamente para llamar tu atención, es que cada vez que te entra un correo o te entra un mensaje a alguna red social, te entra una notificación. ¿Qué es lo primero que hace? Tú estás en una conversación, vamos a suponer que aquí tengo mi teléfono celular al lado, me entra la notificación o suena una campana o sale en la pantalla. ¿Y qué hace la gente? Yo estaba platicando contigo, pero volteé a ver. Me distrajo, me desconectó de ti, te dejé de mirar los ojos y de atender, porque fue más importante el estímulo de, ¡ay! Me mandaron, me buscaron. Soy importante para alguien más y no para la persona que tengo la relación directa, en vivo, en frente. Esas distracciones van rompiendo la confianza, la comunicación, el diálogo. ¿Y qué termina haciendo la gente? Cada quien, presentes, pero en otro mundo distantes, ¿no? Y es parte del diseño. O sea, y eso en cuanto a las relaciones socioemocionales. O sea, permites distracciones o permites interrupciones en tu vida cotidiana, rompiendo el vínculo con los otros. Y eso es súper fuerte, ¿no? Si lo planteas, por ejemplo, con los tiempos de pantalla que se ha roto preguntas y todo, es, no, vamos a controlar el tiempo de pantalla de los niños, que ese es otro gran tema, ¿no? Y entonces haces que el niño no lo tenga. Pero el niño, ese tiempo de pantalla que le restaste a lo digital, la pregunta es, ¿cómo lo llenas en tu casa? ¿Con qué actividades? ¿Con qué relaciones? ¿Con qué juegos? ¿Con qué, no? Para que entonces ese tiempo se convierta, ese tiempo libre que le liberaste, se convierta en calidad de aprendizaje, de relación, de crecimiento. Y no, ¿pero qué suele pasar? Se lo prohíbes a tus hijos, pero cuando van y te buscan, muchas veces los papás estamos en otro ruido, ya estamos adentro de ese otro mundo digital. Entonces, claro, bien se trata, más que de controles, de armonizar. De armonizar los tiempos, de armonizar las oportunidades de relación y de distintos aprendizajes, ¿no? Entonces, eso es como otro tema. Hay una parte que decías tú, bueno, tú eres una maker. Entonces, explícanos qué es maker y cómo podríamos hacer en nuestras casas un espacio maker. Bueno, pues parte precisamente de lo que se puede ganar muchísimo en la red es que te inspire gente que te enseña a hacer cosas en el mundo virtual. O sea, a ver cómo voy a retomar la parte. Lo bueno de la parte digital es, oye, hay muchísimos sitios donde te enseñan a través de videos o a través de instrucciones muy concretas, paso a paso, a que seas un maker, ¿no? A que, ¿te acuerdas del movimiento que él hace mucho a nuestros papás o abuelitos de Do It Yourself? Ese movimiento, ¿te acuerdas de Black & Decker y todo eso y tú hazlo en tu casa? Bueno, fue evolucionando y cuando entra la parte de tecnología, más o menos hacia el 2000, a los inicios de, o sea, como 2004, 2005, se retoma y empieza a surgir un movimiento que luego se consolida como los makers, ¿no? Que lo que tienen son comunidades de hacedores, de gente que quiere crear, que se reúnen, que comparten entre ellos y que finalmente aprovechan las nuevas tecnologías para poder hacer y crear cosas. Bueno, esta idea es que se traslada a educación en espacios maker, makerspaces, donde lo que tienes que tener, y lo puedes tener en tu casa perfectamente bien, y aparte bajo costo, o sea, todo depende de cómo lo quieras integrar, ¿no? Es que tengas como distintas zonas con las herramientas y los materiales, ese es el secreto, que posibilitan que tu hijo deje volar la imaginación y que en lugar de estar consumiendo datos y programas y juegos solamente, que también tiene su parte buena, lo convierta en oportunidades para que cree, para que diseñe, para que se divierta armando y produciendo prototipos y cosas e inventos y todo. Entonces, generalmente, ¿qué puedes tener un makerspace en tu casa? Bueno, un área, por ejemplo, que voy a empezar con lo más básico, es la de cartón. Si tú les das la suficiente capacidad, y esto puede ser con material reciclado, y así también estamos enseñándoles a reutilizar y a darle otra nueva forma y utilidad a las cosas, se dice que no existe la basura, no es materia prima fuera de lugar. Entonces, si uno sabe juntar eso, te puede ser proyectos creativos increíbles, desde que hagan prototipos pequeños, que hagan modelos a escala, que hagan sus propios juegos, o sea, y utilicen ese tiempo, siempre tiene que haber una parte de cartón, pero también tiene que haber siempre una parte textil. Tú ponle a un niño o a una niña telas, pegamento y telas, allá ni siquiera, o sea, ya después hilos, o ponles la máquina de coser, y vas a ahorita, por ejemplo, hay muchas experiencias maker de chavitos que voluntariamente se pusieron a hacer, por ejemplo, cubrebocas, ¿no?, al inicio de la pandemia para regalar. O sea, es una cosa tan básica. Pero bueno, si vamos evolucionando a microspace, puedes tener un área en la que tengas madera para carpintería, y se puede tener otra área con elementos de verdad electrónica básica. O sea, y pueden empezar a armar desde circuitos, de los más básicos. O sea, desde el experimento ese famoso de sacar la electricidad y medir con un voltímetro a un limón o a una papa, o conectar papas y limones y ver qué pasa y cuánto electricidad logra sacar, hasta que empiecen a hacer propiamente diseños de circuitos. Entonces, estoy juntando, si con cartón hice partes, primero básicas y luego más complicadas, máquinas simples, luego máquinas compuestas con cartón. Pero luego además hice circuitos electrónicos y utilicé. Hay muchos recursos hoy, o sea, hay unas cintas de cobre donde haces circuitos sobre papel, por ejemplo, no paper circuits, se llaman, y empiezas a entender esas conexiones. Pero luego además con esta parte empiezan a vincularlo propiamente por una parte, y vamos evolucionando y escalando, pero puedes llegar hasta tener kits básicos de robótica educativa en tu casa. Y con eso, con dos motores, que conectes a tu mecanismo hecho con cartón o con madera, y que logres programar básicamente, aquí en esta partida que metes robótica, obviamente necesitas la parte de programación. Pero estas son de otras de las superventajas que te da hoy tener el acceso a internet, a programas que además son abiertos, son gratuitos, son recursos educativos abiertos, que a los chavos les enseñan programación. Y esto suponiendo que no han tenido programación en sus escuelas, ¿no? Porque hay muchos niveles. Pero el acceso al conocimiento a que programes, a que armes circuitos, se puede consolidar perfectamente en un espacio donde tu makerspace comienza de verdad con tijeras, cartón, y una gran idea, y la capacidad de investigar para tratar de hacer prototipos que resuelvan problemas. O sea, no, eso es como todo lo que hay detrás, y se pueden armar makerspaces padrísimos. Y esa parte se me viene a la mente, que ahorita, hoy en día, bueno, siguen mucho a YouTube, los niños y los jóvenes se la pasan consumiendo mucho en cuanto a YouTube, pero también quieren tener sus propios programas. ¿Qué dirías, por ejemplo, del perfil digital que van a necesitar nuestros hijos en un futuro? ¿Qué dirías para presentarse y pedir un trabajo, etcétera? Ok, este tema es fundamental. A ver, el simple hecho de que tengan acceso a Internet y a todos estos recursos educativos y creativos, aquí es bien importante. O sea, lo primero que hay que empezar a enseñarles o poner a sus disposiciones es que esas ideas creativas, esa capacidad que ellos tienen de transmitir. O sea, tú les das la capacidad de hacer un video y se van a comunicar con un video. Sea un video de 12 segundos y lo prepen a una red social, o sea un video largo y lo quieran hacer, como dices, porque ellos aprenden siguiendo influencers. Esta es una pregunta bien importante. O sea, muchas veces tu hijo, me lo supone el caso aquí en mi casa, por la pandemia no salíamos y me dijo que haría un día comer pan de muerto y no había pan de muerto. Y me dijo, ¿puedo ver los ingredientes que tienes en la cocina? Y le dije, pues, métetela a la cena. Busco en YouTube, literal, la receta, hizo el pan de muerto. Es decir, tienen una capacidad increíble ellos mismos de buscar y de hacer sus seguimientos, de investigar y de apropiárselo y comenzar a desarrollar una serie de habilidades que uno ni siquiera tiene, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿cuáles son los influencers de tu hijo? Es decir, ¿sabes cuáles son los gustos de tu hijo para entonces engancharlo con la gente que influye y de la gente que aprende? Porque además esos influencers pueden estarle enseñando cosas impresionantes, pero también pueden estarle transmitiendo una serie de valores que ni sabemos. ¿Y qué tal que les planteo, por ejemplo, que ese influencer es una creación digital? Podría ser que fuera, voy a poner un caso real, una, búsquenla, es una YouTuber que también tiene Instagram, que se llama, es una chava brasileña que se llama Lil Makela. Búsquenla. Búsquenla, sí. Ya la busqué, cuando me dijiste la busqué. Y bueno, entonces, es como, ok. Platica, platica por favor, platica por favor lo que es. O sea, como. Tiene millones de series, es finalmente un gan. Bueno, es un producto generado por computadora. Que también, a ver, si se quieren divertir, les pongo este reto. Busquen, igual saquen su celular, pónganme pausa, y así pongan así directo, this person does not exist. Así en el buscador, y los va a mandar a una página, entonces le dan ahí, le dan click, this person does not exist. Y lo pueden dar refresh cada vez que quieran. Y esa persona que les va a salir, que puede ser un niño, una señora, distintas personas, un adulto, mujer, hombre, niño, chavo, joven, viejito. Esa persona que están viendo en su computadora es un gan, es un producto generado por inteligencias artificiales, haciendo unas mezclas de datos, en fin. Y no existe. Pero esa persona que van a sacar en su teléfono, this person does not exist, a esa persona, cliquenla, le pueden generar un perfil digital. Pueden perfectamente, yo lo he hecho de diversión, o sea, le sacas la foto, guardas la foto, y pueden, hay una serie de buscadores que dices, quiero datos digitales, y puedes darle personalidad. Y puedes salir a una cuenta de Twitter con eso. Y podrías darle toda la personalidad con todo el número de seguro social, ¿no? Y lo que quiero decir con esto es, puede haber una serie de identidades digitales que son falsas, pero que, sin embargo, inciden en los valores que siembran a través de redes sociales o de blogs, en fin. O sea, todo un área frente a la cual lo más importante que vamos a formar a nuestros hijos es juicio crítico. Aprender a distinguir el tipo de realidades con las que se van a enfrentar permanentemente en la red. Ahorita estábamos hablando de un caso extremo, ¿no? Una realidad que puede ser imágenes generadas por computadora o videos generados por computadora, donde este video lo pueden editar y hacer que tú y yo digamos cosas que nunca dijimos, que son los homosos deepfake, ¿no? Que es otro nivel, pero hay herramientas, digamos, que uno se va formando para distinguirlos, ¿no? Hasta el sobreabundancia de información, que por un lado te abruma tanto que eres incapaz de distinguir entre las fuentes reales o no. Esa es una posibilidad. Pero la otra es que también tenemos que estar muy conscientes que la información te llega filtrada. Los filtros burbuja, que así se conocen, que tiene que ver con los algoritmos, ya nos regresamos al inicio de la plática, hacen que tú, la información que a ti te llega en Facebook o en tus redes sociales o en tu correo, ya viene filtrada, primero por los intereses, luego por los anunciantes que querían, pero también puede haber intereses o motivaciones pagados, ¿no? Y te llegan ciertos mensajes políticos, esto por ejemplo en el caso de las elecciones de Estados Unidos lo conocemos, o te llegan ya con sesgos, sesgos raciales, sesgos tal, y esto ha generado también que la sociedad se vaya rompiendo o generando muchas burbujas, donde la gente jura que todo mundo piensa igualito que ella y no es real. El problema es que realmente solo te está llegando esa información a ti y te va aislando, va haciendo que la sociedad se vaya disgregando, ¿no? y es un gran problema. Pero regresamos con los hijos y con la parte médica. Sí, el perfil digital, ajá, del perfil o la huella digital, sí. Entonces, pero tu hijo, o sea, sí como tiene que ser consciente de esto, también cuando hablábamos hace rato de que no tienen que ser consumidores de todo lo que les llega, sino que tienen que ser creadores, la proyección al futuro es esa identidad digital, o sea, cuando tus hijos se meten a internet, desde el primer momento en que empiezan a generar correos electrónicos, empiezan a navegar, incluso aunque sean en entornos escolares, en un LMS, o sea, de todas formas va dejando datos, va dejando una huella, va dejando un camino y se va además con fin, esa es la huella digital, y no se borra además. Lo que uno publica, aunque luego le dé el libro 40 mil veces, por eso es tan importante hacerlos conscientes, de que cualquier cosa que publiquen en internet, hagan o busquen, no hay manera de que se borre, siempre va a quedar el registro y siempre se puede hacer un rastro. Primera cuestión, huella digital. Segunda, identidad digital. ¿Quiénes son ellos? Quienes sean dentro de, como ciudadanos digitales, dentro de este mundo virtual, también es para siempre, y además, pues es como se van a conocer a los demás, ¿no? Es como los perciben dentro de este mundo digital. Porque hay gente que igual en la vida real es medio introvertida o nada, pero su perfil digital es de la persona más comunicativa, extrovertida y loca, ¿no? Pero así es como se perciben el mundo digital y esa es su identidad digital dentro de este entorno. ¿Por qué es tan importante empezar a fomentar que su identidad y su huella digital, primero, pues obviamente tengan valor, ¿no? O sea, vayan siguiendo lo que realmente representa su personalidad. Pero segundo, ¿qué creaciones o qué dejan o qué aportan? La identidad digital implica también ir almacenando o ir juntando sus creaciones. Por ejemplo, tus hijos que están chiquitos, que a lo mejor son artistas o que a lo mejor son buenísimos componiendo música o que a lo mejor son buenísimos haciendo memes, no sé, o sea, lo que quieras, a lo mejor son buenísimos escribiendo y pueden hacer un blog padrísimo. Todas sus creaciones, todas sus producciones, lo que sea realmente su pasión y por lo que se destacan y que tienen una conversión digital, que lo han subido, lo han convertido en video, han hecho una programación, han hecho música, lo que sea, se puede ir guardando en portafolios digitales. Incluso sus creaciones físicas, es importante ir haciendo portafolios digitales con lo que les guste y hacen, ¿no? Si, por ejemplo, pintan, tú puedes ir armando desde ahorita, sacas la fotografía y digitalizas y pueden ir armando el portafolio. ¿Por qué? Porque, bueno, aquí ya me voy a adelantar unos años, porque aquí es lo que importa de la visión a futuro y competencias al futuro. También tener eso de perfil bien constituido con un portafolio, con toda tu producción, con quién eres y lo que quieres compartir en el mundo digital, es la forma en la que se van a dar, se están dando ya la selección y contratación en los grandes entornos empresariales de las personas. O sea, la guía digital no nada más se queda en tu rubro íntimo, personal. Cuando tú entras a internet, estás haciendo ya, te estás haciendo una persona pública, no sé cómo decirlo. O sea, a menos que, o sea, si estás en internet ya estás en un entorno donde finalmente todo se puede intervenir o rastrear o seguir. Y entonces, los procesos de selección actuales mucho tiene que ver, o sea, se hacen a través de inteligencia artificial haciéndote tu perfil digital. Y es la primera base, a lo mejor finalmente te va a contratar alguien de recursos humanos, persona humana. Pero mucha de la preselección y muchos también de los logros académicos, o sea, la educación se está yendo también a que vayas acumulando créditos académicos o badges o distinto tipo de habilidades que a través de MOOCs, por ejemplo, o de cursos digitales que también van haciendo que tengas un perfil académico. cuando toda esta información se cruce, son como parte, digamos, de lo que a futuro se va a considerar para conseguir uno de determinados empleos o lugares en distintas organizaciones, ¿no? Entonces, yo sé que ahorita he estado hablando como loca y... No, padre, es súper interesante, muy interesante, es lo que nos ponen aquí en los comentarios, si alguien también tiene alguna pregunta nos la puede poner aquí en los comentarios y comentan que es muy interesante toda la información que nos estás dando. Sí, es que son como muchos ámbitos, entonces es como, sé que me desordenó, perdón, de pronto... no, perfecto, nos queda claro. Oye, Claudia, ¿y algún mensaje que le quieras, o sea, hablando de todo este tema de los riesgos y las oportunidades que tiene la tecnología, ¿algún mensaje que quisieras dar a los papás y a los docentes referente al tema, sobre todo para nosotros poder promover un entorno, un entorno cultural en el que no estemos peleados con la tecnología, obviamente, pero que podamos hacer una mejor comunidad? Qué buena pregunta. A ver, no voy a dar las típicas listas de consejos digitales, sino regresar como a lo esencial. Yo les diría, lo primero es pensar que, primera parte, que vivimos en una cultura digital, con todo lo que ya vimos de biológico, social, tecnológico, porque entender cómo es el contexto que nos rodea, entonces te permite pensar haciendo proyecciones, es decir, todo esto, cómo se proyecta un poco a futuro y por qué estoy planteando esto y la pandemia nos hizo como caer más en la cuenta, pero de una manera muy brusca y muy acelerada, o sea, fue como, no teníamos ese mindset que es la invitación que les haría, o sea, tenemos que tener como una mentalidad digital, decir, ok, el mundo continuará mientras no pase otra cosa, que ya estamos en medio de una cosa rara, pero va a continuar transformándose con la evolución de la tecnología, o sea, y no es una, o sea, el asunto es que esa tecnología la pongamos al servicio de la humanidad, es otro tema, pero se va a seguir transformando, cuando te dicen que tus hijos van a tener que trabajar en carreras que no existen, típica frase, hay que ver más a fondo, irte a los documentos del Fondo Económico Mundial, porque lo dijeron, que también, del Foro Económico Mundial, que también ahorita hay que ver que te están llamando dentro de ese mismo foro a que haya como un reset, como un resetear, un darle otra vez empezar a toda la sociedad, ¿no? Y mucho como consecuencia de la pandemia, o sea, te están llamando a decir, oye, este, de todo lo que nos está pasando ahorita, incluyendo la transición digital, lo que tenemos que entender es, que tenemos que mejorar el tejido social desde su base, desde la familia, y repensar la escuela, y repensar los sistemas de salud, y repensar todo, ¿no? Ahora, el mindset al que los estoy llamando es, si la tecnología de todas maneras va a seguir evolucionando, porque, por una cosa que se llama ley de Moore, mientras no se rompa, cada 18 meses, se duplica la capacidad tecnológica de procesamiento y de información, y se hacen más chiquitos, digamos, los trans, bueno, toda la parte, por eso podemos hablar de nanotecnología, ¿no? Entonces, si va a seguir evolucionando, o sea, el cambio es una, como constante, la intervención tecnológica es constante, y nuestros hijos van a vivir en entornos cada vez más automatizados, más robotizados, o sea, y en las dos dimensiones, la material, o sea, no nada más los robots van a desplazar labores mecánicas repetitivas en una fábrica, eso ya lo hicieron, de hecho, siguen dándose, de hecho, con la pandemia, donde ha habido más crecimiento robótico es, por ejemplo, los robots cocineros, los robots donde los procesos alimenticios no requieren participación humana porque la gente tiene miedo, eso es un dato total. El campo, digamos, del desarrollo de cuestiones de automatización digital, de procesos mentales, digamos, o sea, hay robots que hoy hacen mejor el trabajo de búsqueda de información de lagunas legales, pues desplazando miles de pasantes de derecho. Por mencionar una carrera súper importante que se dice jamás un robot, ¿no? Es que el robot en mil décimas de segundo te puede presentar la información que estás buscando. O sea, si uno hace una búsqueda manual de información se puede tardar semanas o meses, y un robot va a ser milésimas de segundo. Por poner solo un ejemplo. Ah, no, pero los robots nunca desplazarán pintores, ¿no? De pronto te sale ahí el robot o la creación o la música o el video o la publicación que ya está en línea hecha por una inteligencia artificial que está en un desarrollo y que tampoco hay que superar acá a lavar sin mayor conocimiento si machine learning está evolucionando, en fin. Pero, pero bueno, a lo que voy es si vienen todas estas transformaciones, lo que tenemos que ayudar a nuestros hijos es a que comprendan qué hay detrás de eso. Es decir, cómo funciona, qué algoritmos hay detrás, cuáles son esos intereses y por qué tienen que manejar precisamente estas competencias digitales de las básicas de conocimiento, de creación, de comunicación, como parte de su vida, como parte de esa inserción natural en una sociedad que cada vez está más conectada. O sea, y de una forma positiva, insisto, con las nociones de seguridad, que esto sí es bien importante. La mayoría de los papás, cuando uno platica con ellos estos temas, claro, sus preocupaciones que son lógicas es cómo lo protejo el ciberbullying, cómo lo protejo del grooming, cómo lo protejo de la pornografía, que son fundamentales, es todo otro tema padrísimo que puedes tocar con tus invitados en educando en rap, todo el tema de seguridad digital y muy práctica y detectando y con qué tipo de gente desarrollan tus hijos, etcétera. Pero es un mindset, es un tener esta visión que sería pensamiento computacional un poco también, es entiendo el entorno y entiendo un poco cómo funciona todo este mundo y son conocimientos y habilidades que se tienen que desarrollar por parte de los niños, pero también de nosotros los adultos romper el famoso mito de los nativos digitales y los migrantes digitales. Porque luego uno es así como de no, es que yo ¿cómo le hago? No los uso. No, pícale. O sea, ¿por qué un niño tiene curiosidad y llega y se mete y le... Pues porque no se puso límites. Muchas veces nosotros como adultos le tenemos miedo a la tecnología y decimos no, no, esto mejor no se vaya a descomponer. Estoy segura que no se va a descomponer porque lo usan los niños y no se descompone. Entonces, como romper eso y entender que somos parte de este mundo, ¿no? Pongo siempre un ejemplo que me encanta, a ver si lo podemos, posiblemente lo vas a tener que hacer tú sola, ojalá lo pueda hacer nuestra audiencia. Por favor, pongan así el dedo índice enfrente de ustedes. Y lástima que no los podemos ver, Ale, porque estaría genial que veas todas las reacciones. Y siempre les digo, y hay auditorios completos, ¿no? Les digo, por favor, disca el número de tu casa. Disca el número de tu casa. El número de teléfono, disca, ya sabemos qué edad tienes si pudiste discar algo. Luego le digo a gente joven y se queda así como de, pero entonces les digo, ¿qué? Ajá, entonces les digo, a ver hermanos, no sabes discar, digita el número de tu casa. Entonces, primero es disca, ¿no? Pero luego digita y ya empiezan a hacer esto. ¿No? Perfecto. Y ahora, ¿cómo le hace un niño de 10 años hoy para hablarte, para hablarle a su mamá o a su papá? ¿Qué hace? ¿Disca o digita? Ninguna de las dos. No usa las manos. Da un comando. Usa la voz. Da un comando de voz y dice, Siri, llama a mi papá. A ver, ¿cómo estuvo? Ni siquiera ya tiene que intervenir lo humano, lo digital. Esto ya es digital desde eso. Ay, se cayó para andarme moviendo. Este, ni siquiera tiene que intervenir esta parte. Es un comando de voz y la tecnología te comunica. ¿No? Ahora, imagínate dentro de 20 años, 25 años, ¿cómo van a hablar por teléfono? ¿Cómo se van a comunicar las personas? Y aquí regresamos a la parte que les dije de interfase cerebro-computadora. Posiblemente solo en un comando mental, porque ya existen diademas que con ondas cerebrales controlan los dispositivos que están alrededor. Y no hablamos dentro de tendencias de internet de las cosas, donde prácticamente vas a estar interconectado. De 5G, que te permite las ampliaciones y la comunicación prácticamente en tiempo real. Claro, todo esto lo que hablo, y me regreso a te acuerdas al inicio a las brechas, también me regreso a las consecuencias para el planeta y la sustentabilidad. Ojo, o sea, se está desarrollando una sociedad que también más vale que exijamos que tenga principios éticos detrás y que tenga principios de sustentabilidad. Porque no les quiero contar la cantidad de calor y de energía que se genera con la 5G o la cantidad, te has hecho la pregunta, ¿no? Yo siempre le digo a la gente, oye, ¿tu información está en la nube? Sí, ¿no? Tienes Cloud Computer Service, o sea, todo está en la nube. Digo, ¿y dónde está la nube? Y entonces la gente no se imagina datos, ¿no? Voladores o la infósfera. Y entonces aquí el punto es que la nube no son datos voladores. Bueno, son ondas que sí se están cruzando en distintos niveles con satélites, con repetidoras, etcétera, pero están guardadas, toda esa información está guardada en granjas y granjas de servidores que lo que requieren es una capacidad de energía impresionantemente alta para mantener bajas temperaturas. El costo para el planeta es altísimo. Entonces, claro, todos estos planteamientos implica lo que te digo, tener un mindset tecnológico de pensamiento computacional de comprensión de nuestro entorno para que entonces las generaciones que vienen le den un buen uso y vuelvan a poner lo que decíamos al inicio, la persona. Un balance. Un balance. Un balance y una armonía. Totalmente de acuerdo. Y yo insisto, y exigir como sociedad que detrás de todo esto existan principios éticos, que detrás de los algoritmos de las compañías que nos dan gratis haya una normatividad ética y una limitación a todo lo que lo que ponen en la red, ¿no? Y bueno, comienza, comienza en la familia, ¿no? Insisto, es cómo se armoniza con los papás y cómo se platican estos temas y cómo esos tiempos de pantalla no es limitar por hora, sino habilitar las capacidades que trae la tecnología para que crezcas y seas mejor persona. ¿No? Es como redescubrir ese potencial educativo y de comunicación y creativo que tiene la tecnología y ponerlo como oportunidad versus el control, la limitación de tiempos, el espantar a la gente, el llenarla de miedo, ¿no? O sea, mira, el otro día me habló una amiga y me dijo, ¿qué hago? Porque un amigo, típica cadena, ¿no? Me dijo, es que su hijo que tiene 13 años cree que la tierra es plana. Real. Amigos cercanos. Y entonces, claro, para entender eso no es limítale y corte y que no vea. Es siéntate con ellos, averigua de dónde le llegó esa información, por qué está ya metido dentro de ese, porque posiblemente este es mucho más extenso de conspiraciones. Y digo, puse la de la tierra es plana porque nos da risa, pero cuántas conspiraciones hoy podemos empezar a enumerar que nos llegan por WhatsApp diciendo del tema que podrás, ¿no? Para mí es que esas cadenas quiere decir que incluso tú ya estás dentro de una burbuja, ¿no? Y que solo te está llegando ya cierta información, pero con un chavo hay que empezar a seguir la cadena y platicar, interesarse y luego adaptarlo a las edades, ¿no? O sea, quizás si son más chiquitos tus hijos, bueno, pues tienes miedo de que llegue un malware, de que llegue un, en fin, quizá en una etapa muy temprana tener un cierto control parental, incluso activado por tu mismo servicio, sea correcto. Pero no se trata de cerrar la puerta, se trata de enseñarlo a que pueda salir libremente a caminar con esa, con esa awareness, con esa prevención de riesgos y también dando sentido a su navegación por el mundo digital porque finalmente será un ciudadano digital y no lo podemos acompañar todo el tiempo ni poner un policía al lado para que le controle qué ve o qué no ve, sino formarle criterio, ¿no? Y que... Excelente. ...armonice sus valores. Pero bueno, ya sigue hablando y ya ni te dije. No, hombre, padrísimo, Claudia. Aquí nada más por último un dato curioso que preguntaban dos cositas. Una, que qué era lo que tenías en la foto, en tu foto de perfil, no sé si es el robotito, no sé si es el robotito y segunda es que cuándo crees que llega esa época de la tecnología, qué tan lejos estamos de eso, de esa realidad. Bueno, se hablaron de muchas etapas, pero... Sí, bueno, el robotito que traigo en la mano se llama Bucky y es de, es justo una, una de las creaciones que hicimos en la compañía en la que con mucho orgullo soy socia, me invitaban a la parte pedagógica y es un robot educativo que te permite a los niños a partir de los ocho años hacer programaciones muy intuitivas, icónicas y empezar a entrar a los principios de programación y robótica con... perdón, no es que hace el anuncio, está padrísimo. Ay, qué interesante, no, sí dinos, ¿dónde lo podemos conseguir? este, bueno, si buscan Bucky, si quieres nos lo compartes, sí, nos lo compartes y con gusto lo compartimos. Sí, me dio cuenta de ser como el anuncio de aquí, pero bueno, está padre porque es muy maker, es una plataforma robótica maker y, pero bueno, puede ser Bucky o puede ser, hay una cantidad de robots, o sea, lo que importa es que, que sus hijos se encuentren con que se sientan felices creando, o sea, esa es la importancia, si así, por favor, esto sí es anuncio en serio, permitan a sus hijos entrar a principios de programación, hay, hay, hay desde los más chiquitos en Code.org, por ejemplo, Code.org, Code.org, este, pueden encontrar desde The Hour of Code y son programitas que incluso les ponen a sus personajes favoritos de, de media para que empiecen a hacer programaciones básicas, lo importante entre estos desarrollo de pensamiento computacional es que, que, eso, que tengan las bases para hacer, construir algoritmos, para encontrar parámetros, para hacer abstracciones y síntesis que les permitan desarrollar un pensamiento de resolución de problemas. Y ahora lo conecto con la otra pregunta. El medio, este mundo tecnológico, de hecho, te lo ofrezco si un día quieren, pero sería con presentación para que vean los prototipos y los robots y todo. A ver, a mí me cambió mucho la vida, la verdad es una experiencia personal. En el 2019, el año pasado, en enero de 2019, justo Bucky ganó un premio nacional como la mejor innovación en su, en su rubro, ¿no? Y, y nos mandaron de premio al CES, al Consumer Electronic Show de Las Vegas, donde saben que es como esa feria mundial donde se exponen los principales innovaciones tecnológicas de consumo. Y, y me cambió, me cambió la vida el, o sea, el vivir. O sea, una cosa es que te platiquen la tecnología que viene y cómo está incidiendo en salud, en la parte de, de juegos, por ejemplo, toda esta parte de entretenimiento que ya ni hablamos, en transporte, tal, una cosa es que te lo cuenten y que te digan ahí viene lo biológico y ahí vienen las interfaces y ahí vienen los celulares que se doblan y los drones y otra verlo. Y la experiencia de haber estado, todavía no había pandemia, entonces, poder caminar entre drones, robots, ver inteligencia artificial en, en aplicación, este, ver todas las innovaciones en ciencia, toda la, la interferencia de equipos de salud, de equipos de comunicación, pero tú tocándolo, o sea, viendo las impresoras, imprimiendo en tu cara el acero y para mí fue un, un, un punto de inflexión en mi vida. O sea, fue cuando, cuando de cierta forma dije, necesito comunicar que, que todas estas innovaciones, aquí al menos están los prototipos y que no tardarán, depende de, por ley de amor, no tardarán, ¿dónde llegarán en 5, en 10, en 15, en 30 años? La pregunta, se las voy a voltear yo, es, ¿cómo te imaginas el mundo, vamos a suponer que tu hijo tiene 12 años, en el año 2050? ¿Qué entorno tecnológico es posible? Es la primera, o sea, sí, y se las pongo más fácil. ¿Cuándo, cuándo, cuándo crearon el iPhone? ¿Alguien sabe? ¿En qué año se creó el iPhone? Primera versión. Bueno, fue en el año 2007. Siete. En el 2007, es decir, hace 14 años, uno tenía que traer, si no un tomtón, un guiar roje, y alguien tenía que llevar una cámara y tenía que llevar, o sea, todo, absolutamente todo lo que hoy representa, o sea, no existían las redes sociales, o sea, sí existía, creo que Hi-Fi, una de esas que tenías que meterte a la computadora. Sí, sí, sí. Pero la inserción del iPhone, es decir, la revolución de la movilidad y de la interconexión, que más o menos se fue consolidando, no en el 2007, pero sí para el 2013, 14, no tiene ni 10 años que nos cambiaron la vida, o sea, fue un game changer. Hace 10 años, o sea, no te imaginas lo que ibas a poder hacer, ahorita nos estamos comunicando por un iPhone con no sé cuántas personas tengas ahí registradas en vivo y después lo vas a poder reproducir, en fin, ¿no? Y eso tiene 13 años. ¿Qué van a estar viendo tus hijos en el año 2050? Es decir, evoluciona la tecnología 30 años. No sé. cómo se están preparando para esa mentalidad flexible, esa mentalidad de aprender, aprender permanentemente. Tú y yo tuvimos que, fíjate bien, tú y yo, ya no nos hace falta discar. Podemos dar un comando de vos, es decir, tuvimos que aprender y ir pasando por etapas para discar, digitar, evolucionamos, es decir, reaprendimos, nos olvidamos de lo anterior y fuimos aprendiendo, no. Así son todas las generaciones, es decir, la forma de aprender para nuestra generación y las que vienen es a lo largo de la vida con asumiendo y haciendo propios los cambios permanentes. Ahora, está en el mejor escenario, junto con la evolución tecnológica, y regreso a tu pregunta hace rato, como comunidad, tenemos que velar, pues, porque haya justicia y equidad y ética y armonía y, en fin, ¿no? Que son todas esas otras áreas de desarrollo de nuestros hijos que tienen que, que tener sentido dentro de un marco de competencias digitales donde juega la identidad digital y el uso digital y los derechos digitales y las emociones digitales, en fin, esta ciudadanía digital completa para que también desde estos entornos puedan propiciar bienes, pues, para toda la humanidad, ¿no? Entonces, estamos en un ir y venir permanente entre esa interacción que nos permite internet y las conexiones maravillosas y la capacidad de colaborar y compartir junto con nuestra, digamos, vida de relación social, emocional, familiar, directa, afectiva, que quizás ahorita lo que estamos echando de menos. Y que también hay que ver cómo armonizar en todo el cuadro, ¿no? Padrísimo, Claudia, pues con este último mensaje nos vamos, te agradecemos mucho todo lo que nos compartes, nos piden que si podemos compartir, nosotros si nos pasas los podemos compartir en nuestras redes sociales también, todos los datos y la información y bueno, agradecemos mucho que nos hayan acompañado esta tarde en Conectando en Red. Muchas gracias, Claudia, saludos hasta la Ciudad de México y te agradecemos muchísimo el habernos acompañado. Gracias. Muchísimas gracias. 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 Gracias.